La actividad física es uno de los pilares más importantes para mantener una buena salud y en el caso de los adultos mayores no es la excepción, ya que puede prevenir o retrasar muchos de los problemas de salud que surgen con el pasar de los años. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar, fíjese, de las mejores pautas de ejercicio, de los mejores entrenamientos que usted puede tener si es adulto mayor. Y ojo, que lo puede hacer en su casa. En Doctor en Casa estamos ya junto a la compañía de Eduardo Toñarelli, el ex quinesiólogo, presidente del Colegio de Quinesiólogos de Chile. Eduardo, gracias por estar nuevamente con nosotros en Doctor en Casa. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de la actividad física, el ejercicio de los adultos mayores. Antes de entrar a este segmento, conversamos con Eduardo un poquito de nuestras experiencias respecto a esto, yo les he contado algo muy cercano, que son mis papás. Mi papá tiene 82, mi mamá 81, gracias a Dios gozan de buena salud. Y yo siempre los incentivo a hacer ejercicio. Mi papá camina muchísimo, campeón de la caminata, y mi mamá se está quedando un poquito más atrás con esto. Entonces yo le decía a Eduardo, claro, el caminar, la actividad física, el moverse es muy importante, pero hay otras cosas también que tenemos que incentivar en los adultos mayores, y sobre todo son los ejercicios de fuerza, de tonificación muscular. Bueno, esto y otras cosas más vamos a hablar hoy día con Eduardo, pero antes Eduardo, contarnos un poquito tu experiencia y cómo estás viendo tú este tema hoy día en Chile. Mira Claudio, qué interesante el tema, porque yo te señalaba antes de empezar el programa que los adultos mayores están sometidos a varios cambios, que son cambios físicos, fisiológicos, cambios en la función cardíaca, cambios en la función respiratoria, cambios en la función metabólica, renal, etcétera, neurológica, y cambios en la estructura y la función del sistema músculo esquelético. Los músculos pierden tamaño, los músculos pierden fuerza, los músculos sufren una cosa que hace que pierdan capacidad física, y se van, muchas veces los adultos mayores van restringiendo su participación en la sociedad, su participación en la familia, ellos han dejado de trabajar, entonces ya el solo hecho de estar jubilados muchas veces restringe las actividades que tienen que realizar, y va pasando esto que el adulto mayor siente que no es capaz de hacer cierta actividad física, porque hay un deterioro evidente en su condición física, muscular, neurológica, sensitiva, sensorial, y también hay una especie como de condición social y familiar que también promueve muchas veces el aislamiento del adulto mayor y la pérdida de participación en la sociedad, que hace que también vaya contribuyendo a esta pérdida, lo que dices tú, tú estimulas a tus padres que hagan ejercicio, que se muevan, que caminen, etc. Pero pasa muchas veces que el adulto mayor vive solo, no está tan en contacto al día a día con la familia más cercana, y puede ir tomando actitudes, acomodando su vida a un nivel mínimo de actividad física, que hace que se profundicen los cambios funcionales producidos por estos cambios biológicos que mencionábamos anteriormente, y caigan entonces en una incapacidad de hacer ejercicio, una incapacidad de hacer fuerza, una incapacidad de caminar, ¿cierto? Entonces, el rol que cumple la familia, el rol que cumplen los entornos sociales de los adultos mayores, es sumamente importante para estimular que estén permanentemente entrenándose, entrenándose permanentemente en actividad física, permanentemente participando de las actividades sociales, estudiares, para que no caigan en esta situación entonces de aislamiento y de falta de función. Eduardo, además, ustedes como quinesiólogos entienden inmediatamente cuando ven a un adulto mayor, le hacen el examen físico y clínico, ¿ustedes entienden al tiro si es un adulto mayor que lleva ya tiempo sin hacer actividad física, o al revés, es un adulto mayor que está preocupado, que está en buenas condiciones, ¿no es cierto? Sí, y eso es lo que te comentaba yo hace un rato. A veces llegan, por ejemplo, a la vida hospitalaria, un adulto mayor con un cuadro de descompensación aguda, ¿cierto? Una infección urinaria, una infección respiratoria, son las más frecuentes por las cuales se descompensan, y llegan a hospitalizarse, y uno los evalúa como señalas tú, uno evalúa la condición muscular, la condición física, la condición funcional, y evidentemente ese adulto mayor lleva largo tiempo sin tener actividades físicas, sin tener entrenamiento, sin tener estimulación neurocognitiva, se nota, y muchas veces uno habla con la familia o entrevista a la familia para poder tener más información, y la familia te dice, no, si él lleva una vida normal, vive solo, hace todas sus cosas, claro, la familia no ha notado este cambio que se produce tan lentamente y sostenido en el tiempo, que no ha notado que ha ido perdiendo funcionalidad, ¿cierto? Y ahí el llamado también a los familiares, a todos los que tenemos familia en condición de adultos mayores, estar atentos a ellos, atentos a su retenimiento, atentos a su condición funcional, ¿cierto? A estimularlos, como dices tú, a participar, a hacer ejercicio, a estar funcionales. Sí, fíjate que hay cosas que, bueno, tenemos que destacar varias cosas. Uno, como experiencia de vida, me ha tocado ver en las municipalidades grupos de adultos mayores muy entusiasmados, muy trabajadores, mujeres que están en el tema del baile, de ejercicio físico, de gimnasia, y hoy día vaya un saludo a ellos, una felicitación a todos aquellos adultos mayores que están moviéndose, que entendieron que el ejercicio es importante en todas las edades de la vida, y por sobre todo en esta, ¿no? Y también, cosa anecdótica, cuando voy al gimnasio me toca en la mañana ver, y soy amigo de varios adultos mayores, que van, hacen pesas, conozco puntualmente a unos 75 años, que está todas las mañanas entrenando en la bicicleta, después en la trotadora, después se pone a levantar sus peces y todo, y yo le preguntaba, fíjate hace un tiempo atrás, le decía, ¿y cómo te mantienes saludable? Impecable, me dijo, impecable. La glicemia bien, el colesterol bajo, me dijo, medicamentos tomo de vez en cuando por algunas cosas puntuales. Y uno empieza a mirar esta realidad, Eduardo, y dice, tenemos un medicamento aquí, ¿te acordáis que lo hablábamos, Eduardo? La prescripción del ejercicio. Sí, exactamente, exactamente. Uno de los medicamentos más costo efectivo que existe en el mundo para tratar casi todas las patologías. Patologías músculosquelétricas, patologías neurológicas, patologías cardiorespiratorias, patologías cardiometabólicas, como estábamos el otro día, la prescripción de ejercicio. Por eso, qué bueno lo que señalas tú, porque esto debería ser una política pública. Las sociedades que están viendo cambiar significativamente su epidemiología, es decir, cada vez estamos viendo más enfermedades o mayor prevalencia de patologías que tienen que ver con el sedentarismo, la obesidad, la malnutrición, ¿cierto? Y los adultos y el envejecimiento. Entonces, hay que pensarlo como una política pública. El otro día tuve una reunión cortita, casi social, con un senador de la República conversando, y él tenía una muy buena idea, y espero poder contestarlo, a ver si podemos empujarla un poquito, de incorporar, por ejemplo, a los planes de salud, la actividad física preventiva. Buenísimo. Buenísimo. Nadie está pensando en eso, porque nadie está pensando, ¿cierto? El Estado tiene algunos programas, ¿cierto? Elige Vivir Sano, ¿cierto? Y otros programas ministeriales, pero que llegan, ¿cierto? A una población que es relativamente limitada, relativamente pequeña, en comparación a todo el envejecimiento de la población. Si nosotros tuviéramos los planes de salud de la CISAPRE, en los planes de salud del FONASA, una actividad preventiva, este senador me decía, ¿qué te parece, Eduardo, si los gimnasios que contaran con kinesiólogos fuera reembolsable el pago por la CISAPRE? Porque la CISAPRE se está ahorrando un dineral, o se va a ahorrar un dineral, ¿cierto? Y el sistema sanitario completo, un dineral en medicamentos. Eso que dices tú, esa persona que tú conoces del gimnasio, que hace ejercicio físico regular, regular, efectivamente consume menos exámenes de laboratorio, menos consultas médicas, menos fármacos, ¿cierto? Y le cuesta menos al CISAPRE a la larga. Y como estimulación, nosotros deberíamos conseguir que esa persona que va al gimnasio, que hace el esfuerzo, pudiera hacerlo con algún tipo de ayuda de su sistema de salud, que es el más beneficiado. La gimnasia acuática, por ejemplo, si hablamos de los ejercicios, los adultos mayores. El adulto mayor, claro, puede ir a un gimnasio común y corriente, por supuesto, si toda su vida ha hecho ejercicio, y desde los 50 años que va todos los días al gimnasio, llega a los 75 años, y no se ha producido la sarcopenia que se produce en el adulto mayor convencional, el que deja la actividad laboral a los 65 años, y hasta los 75 años solo pierde capacidad física. No se ha producido la osteopenia que se produce normalmente o la rigidez de las articulaciones que se va produciendo producto de precisamente estos cambios estructurales que hablábamos, producidos por la edad, por el paso de los años. No se ha producido la pérdida de equilibrio, la pérdida de estabilidad, la coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, puede ir a un gimnasio común y corriente un adulto mayor, por supuesto, si siempre ha hecho ejercicio, pero si un adulto ya desarrolló todas estas condiciones que afectan su rendimiento funcional, debería ir a un ejercicio adaptado. Y como tú señalabas, los kinesiólogos incluso tenemos una especialidad que se llama kinesiología en geriatría y gerontología, donde hay kinesiólogos que trabajan especialmente dedicados al entrenamiento y a la mantención de la salud de los adultos mayores, y por supuesto, el ejercicio debe ser adaptado. Un ejercicio, ¿cierto?, de baja resistencia, un ejercicio que considere las limitaciones sensoriales que pueden tener estas personas. Debería ser esto una discusión que deberíamos llevarla a las esferas políticas incluso y debería ser transformarse pronto en una política pública que le alcanzara a todos, a los sistemas públicos y a los sistemas privados, ¿cierto? Tal cual. Eduardo, pensando en las personas que están en la casa, ya nos quedan poquitos minutos de este bloque, pero pensando en las personas que están en la casa que hoy día se empezaron a motivar con esto, ya tienen un tiempo dándole vuelta y quieren tomar acción, ¿no? Porque hay que poner acción acá. ¿Cuáles son las cosas básicas que debemos considerar para hacer ejercicio a lo mejor en la casa, en la plaza que está cerquita? ¿Cuál es el puntapié inicial de esto? Entendiendo que la visita al kinesiólogo es importante, hablar con tu médico tratante para ver las patologías que tiene y cómo encadenar el ejercicio. ¿Cómo partimos? ¿Qué podemos hacer? La primera recomendación que debiera hacer siempre un kinesiólogo es que el ejercicio debe ser seguro. Y seguro significa yo debo estar en un escenario que me entregue seguridad. No me puedo... Claro, voy a una plaza donde hay plazas ahora, afortunadamente, donde hay incluso... Más bien, equipamiento donde se puede hacer gimnasia, se puede hacer ejercicio. Bueno, yo me subiré a la máquina de ejercicio en la cual me sienta capacitado, que mi equilibrio esté de acuerdo con eso, o mi capacidad muscular esté de acuerdo con eso. Haré ejercicios de resistencia muscular, ¿cierto? Pero buscaré una resistencia que me sea cómoda. Si no, no tengo supervisión de un profesional directa que te puede medir la fuerza, que puede hacer una prescripción de ejercicio, como hablábamos el otro día, a los kinesiólogos nos jactamos decir nosotros somos capaces de hacer prescripción de ejercicio. Bueno, si no está en esa condición, toma la precaución de que el ejercicio no sea demasiado intenso, porque tus músculos probablemente no están preparados para una intensidad alta. Lo estés de un milito. Partir con intensidades bajas, con tiempos crecientes, ejercicios predominantemente aeróbicos y ojalá de bajo impacto. Por ejemplo, no ponerse a saltar, no ponerse a subir y bajar escaleras. Si existe la posibilidad de hacer ejercicios en el agua, terapia acuática, ejercicios de gimnasia entretenida en el agua, ese tipo de cosas son de muy bajo impacto, son de estimulación cardiovascular, son muy beneficiosos. Y considerar que cuando yo soy adulto mayor, ya no tengo 30 años, ya no tengo 40 años, ya entro en una fase de desvibe cardiovascular y muscular, y por lo tanto tengo que exigirme probablemente menos de lo que me exigía antes. Un adulto mayor, cierto, a los 65, 70 años, si quiere hacer deporte o actividad deportiva, tiene que evaluarse brevemente con un médico. Debería hacerse un electrocardiograma, debería pasar por un especialista que lo autorice, que lo examine, lo autorice, hacer un ejercicio de mayor intensidad. Esas son como las recomendaciones principales. La principal es, el ejercicio debe ser seguro. Porque si un adulto mayor se cae, probablemente se va a fracturar y el tiempo que va a pasar hasta que se vuelva a recuperar va a tener un deterioro mucho mayor del punto de vista físico, cognitivo, social, intelectual, incluso económico. Perfecto, Eduardo. Bueno, como siempre, muy agradecido por tu participación en Doctor en Casa, por la claridad con que explicas todos los conceptos que estoy seguro llegan muy bien a nuestra audiencia y esperamos, por supuesto, estudiador tenerte en un próximo programa para seguir hablando de temas tan interesantes como el que abordamos hoy día. Muchísimas gracias y será hasta un próximo programa y contigo. Muchas gracias, gracias a ti por la invitación y estés muy bien. Igual. La práctica continuada de ejercicios mejora la movilidad, la salud cardiopulmonar y el bienestar en general. Es decir, mejora la funcionalidad y evita la fragilidad de nuestro cuerpo, haciendo posible entonces llevar una mejor calidad de vida. por eso lo invitamos y la invitamos a usted a realizar todos los días una práctica de al menos 30 minutos, los que serán tremendamente beneficiosos para su salud. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted y recuerde visitarnos en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!